Pedirle al ministro que el día miércoles cuando nos visites traiga, había comentado, había aseverado él que tenía información que habíamos otorgado de unas licencias en la UCPN. Pedirle por favor que nos traiga esa documentación, como él dice que la tiene. La última licencia que se emitió en la UCPN Wendau-Rubó fue el año 2018, cuando todavía no estaba contemplada la UCPN en sí, formada. Esta se crea el 10 de marzo del 2021. Hoy por hoy en la UCPN Wendau-Rubó existe una organización que cuenta con una licencia de 2018 con restricciones de adecuación. Ellos no pueden hoy por hoy hacer nada, esa es la única que existe. Todas las demás que se emitieron en el 2003 hoy por hoy están vencidas y eran para justamente hacer el tema de pozos y riegos dentro de ellos, pero están hoy por hoy vencidas.